¡Ahora, qué chingados! ¡Qué chingados! No, ¿qué estás haciendo? No, pero, pero, ¿por qué? ¡No, ¿por qué? ¡Neta que no sé qué pinche mierda pasa por tu cabeza! ¿Qué hice para merecerme esto? El explosivo ha sido colocado. Misión cumplida, muchachos. Vámonos de aquí. ¿Qué? ¿Explosivo? ¡Puta madre! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!